Bueno, muy bueno porque yo ya soy recibida, ya me recibí hace dos años. Fui una de las primeras que se recibió, que mucho, porque soy la referente y alumna. ¿Por qué no pudiste estudiar cuando era más chica? No tuve la posibilidad que mis padres no me pudieron dar y bueno, tenía este logro para hacerlo. ¿Cómo tomó tu familia el que empezaras a estudiar ya, me imagino, con una familia constituida? Sí, me empujaron mis hijos, porque llevé a mi hijo para que sea alumno y terminé haciendo alumna yo. Y sí, el apoyo de todos. ¿Fueron compañeros con tu hijo? Sí. ¿Se reunieron juntos? No, mi hija no. Pero vos sí diste el ejemplo. Yo sí, yo sí di el ejemplo. Digo, ¿cómo te sentís al ver esta cantidad de egresados? Había una chica que por ejemplo lloraba. Y yo también lloré, porque es muy lindo ver el tanto trabajo que se hizo y ver la cantidad de que están junto a nosotros, junto a la organización principalmente. Y bueno, eso quiere decir que hacemos, tratamos de hacer el mejor trabajo que podemos. Bueno, contanos en tu caso. Soy alumna y referente y ahora me voy a recibir el diploma. ¿Ahora? ¿Hoy recibís el diploma? Hoy, sí. ¿Por qué comenzaste a estudiar de grande ya? Y por mis hijos, porque quiero darle un mejor futuro a mis hijos. ¿Por qué no pudiste estudiar cuando eras chica? Porque no quise. Por eso. Pero ahora, bueno, tengo la oportunidad de acá del Fines y que está en mi barrio y me queda cerca de mi casa. ¿Qué nivel notas en los profesores? Y ahora muy bueno. Sí, me enseñaron bastante, aprendí. ¿Cuál fue la materia que más te gustó? Matemáticas. ¿Matemáticas te gustó? Sí. ¿Cuando eras chica, era buena en matemáticas? No. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió en tu vida para que hoy la matemática sea una materia de las que más te gustan? ¿Y cómo enseñó el profesor? Pablo Vázquez. Sí. Es importante, entonces, cómo se enseñan las materias. Sí. Es importante y aparte los profesores te acompañan, todo. Bueno, contanos en tu caso. Bueno, en mi caso, el tema de los fines en el barrio impactó bastante, ya que es un lugar donde muchos se limitan a ir. Y no tuvimos mucho la posibilidad de tener bachillerato adultos ni nada, pero gracias a que pudo estar Mario Pérez luchando para que lleguen los fines al barrio, nosotros pudimos aprender. Y bueno, no sé qué más quiere que le conteste. A ver, el compromiso es distinto cuando uno estudia de grande también. El compromiso es distinto y yo creo que nos cuesta, a mí me costó un montón. Sé que los profesores fueron muy buenos con nosotros, tuvieron mucha paciencia y en realidad sí cuesta cuando uno es grande. Ya cuando uno tiene hijos se nos complica. ¿Por qué se te complica? Y el tema de tener que dejarlos. La verdad que hoy para mí es un logro y estoy muy contenta de mi logro de poder llegar y terminar el secundario. A mi edad tengo 34 años y antes no pude haberlo terminado y la verdad que estoy muy feliz de eso. Se me complicó en el tema de que yo tengo nenes con problemas respiratorios y bueno, se me complicó un montón, pero fuimos llevándola y acá estamos. ¿Y hoy contentos? Hoy felices, la verdad que es un logro y haber salido abanderada, la verdad que me puso más contenta todavía porque no me había imaginado, pero feliz. Bueno, ¿y en tu caso? En mi caso, ¿cómo era la pregunta? La pregunta básicamente es cómo impactó en tu vida y en la comunidad a la que perteneces el haber retomado los estudios. En mi vida en particular, la verdad que fue una decisión mía. Yo al cine no sabía, la verdad no sabía que existía al cine. Sabía que estaba el secundario para adultos, eso, pero del fines no sabía nada. Y un día mi señora, que ayudaba a una materia para poder estudiar en la universidad, se acercó al colegio de Barrio Gaona y me dijo, che, ¿sabés qué tan...? Porque yo no había hecho el secundario, nada. Por decisión mía, de pibe no quise hacer nada. Soy músico de chico y bueno, era un desastre. Y bueno, ahora tengo un nene de tres años y es como que eso también me empujó y dije, como que lo proyecté. Bueno, termino el secundario, me gusta la música, sigo con el profesorado de música y que mi nene tenga algún futuro. Más que nada por eso y el apoyo de mi señora y bueno, me mandé por eso. Y la verdad que Gaona creo que es una de las sedes que más alumnos tiene. Nosotros en el curso éramos 35 y los de primero ahora también son como 20 y pico. Y la verdad que muy bueno, te abre la cabeza totalmente, te cambia la visión de todo. Los profesores, muy buenos, te ayudan en lo que pueden. Es, no sé, no sé si, o sea, yo nunca fui al secundario anteriormente, pero no sé si los secundarios para adolescentes y eso es el mismo trato que tienen, que tienen, por ahí también es ser más o menos de la misma edad, qué sé yo, pero la verdad que yo lo recomiendo a mis amigos, a quien no ha terminado nada, le digo mandate porque está muy bueno, está muy bueno y es una ayuda para uno mismo, así que.